GOLF WITH YOUR FRIENDS Hola a todos, yo soy Joshi Boy y en este video otra vez juego Golf With Your Friends mientras escucho The Imperials y esta vez juego en el curso de Twilight No se como decir Twilight en español Ehm Golpes Máximo Ehm Cuenta Máximo Cuenta Máximo de golpes por onda veinticinco Tiempo Máximo por onda Ehm ciento ochenta segundos o tres minutos Ehm No penaltar de tiempo Tiempo infinito de cámara libre Ehm No de reintentar golpe desde el último golpe Y eso es todo Ok Ok Aquí empezó Twilight He 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 Ok 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 Oyo uno Hmm Ok Es tan simple Es tan simple Es tan simple como Oh No es tan simple No es tan simple Ehm 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 Una y media Ehm Media Doble bogey Doble bogey No está bien pero está bien Ehm Doble bogey Ehm Dos 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 es demasiado Y Dos 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 Tres Cuartos Dos Tec Dos 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 ¿Qué cosas nos qucel Vamos a thing que siempre parece un poco de plinco o o jepay did ehh un porcion par jejeje ehhm oigan odos si ehh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto. 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 19 golpes. Eso no está bien. Y de esto no es... Pero está bien. Eso solamente no está bien. Oye, un 9. Qué buena. Vaya. 2 a 3. Oh, qué... Hmm. Perdón si es japonés. Em... Me estás bromeando. Ah. Vaya. 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 Una liberia. Falla. Media. Siete golpes, eh... Cuatro más que part... No está bien. No está bien. Ah. Ah, ya. No está bien. Dos. Un poco menos de dos. Entalles. Unoco menos. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡No! Otro más de par. Hoyo once. ¡Roy once! ¡Argh! ¡Bukie! ¡Que pena! Eh, parece un poco del plenco otra vez. ¡Ah! ¡¿QUÉ?! Ehh, uno. Poggy otra vez. ¿Cómo esperes que voy a hacer eso en dos golpes? Uhhh, yeet. Ah, vaya. Pues qué buena. Ehh, media. Mmm, un poco más de media. Sí, par. Ya estoy... Ya estoy en el hoyo... Ehh, catorce. Pero solo estoy catorce minutos en el video. Así que esto es más corto que todo. De todo. Ah, perdón. Y ya estoy en el video. Y ya estoy en el video. Y ya estoy en el video. ¿Cómo se puede hacer eso? Eh, media... Tal vez un poco más de media. ¡Sí, par! mi cabeza ¡Ah! Hmm ¡Uff! Cerca, 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 un poco más de una media, tal vez, ok, parece que va cerca a dos, eh, ahí está, ok, eh, una, uno, 10 golpes, no está bien, pero, ok, eh, no hay porción, no, una y porción no está bien, eh, una y tres cuartos, no, todavía no está bien, eh, dos, todo el video está bien, que está bien, tres, ok, ok, ah, media, y mi ángulo no está correcta, eh, media, otra vez, siete golpes, eh, cuatro más de par, no está bien, ehm, eh, yeet al máximo, ah, vaya, oh, no sé dónde necesito voy, eh, dónde necesito ir, perdón, mi español está mal, ah, yeet alivel, ah, 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 perdón, ah, perdón, ah, vaya, que mixto a mis brazos, una porción. Y media. Doble bogey, no está bien, pero está bien. Yo no vi el total ni lo que apunté. Pero eso es todo para este video, hasta la próxima vez, adiós y Dios te bendiga.